...youitor... ...y el sistema en un centro de manera deportada... ...a la ge przestr prepared... ...a la vibración del país. ¡ Ал defensa, ayuda! ...y como ya se hacen mantencilcaAN era... ...y ahí están siendo nacíahicno... ...y ahí están siendo nacíndores. ¡ wij locos de la vida en el mundo! Si me siento a mirar el mar Si me siento a mirar el mar Abrazo Empezar a trabajar Vestido, palabrero Pronosticar, darle la palabra Estudiar Unir el bufón con el adivino Profecía Unir el bufón con el adivino Mucho trabajo Un hombre Una mujer No le pasó nada Un hombre alado Muy independiente Volver a hacer cosas juntos Volver a hacer ciertas cosas No olviden estar en pareja Nuevo cuerpo Nuevo cuerpo Nuevo cuerpo No andar por la mitad Una página Se parece al pie de mi espalda Que cuando presiono con las yemas de mis dedos Nos hace palpitar A ambos De placer Y exhalar No sé por qué Las hojas Y las flores Hay una Rara flor Que parece vuelta al reino Culpada No era casual Me atraían los hombres Creía que el amor entre hombres Jamás No creía en el amor entre hombres Las ausencias A la muerte A la muerte No verse Nooutez Culpada Gracias por ver el video.